¿Qué es el día 15 de diciembre de la Comuna? ¿Qué es el día 15 de diciembre de la Comuna? ¿Qué es el día 15 de diciembre de la Comuna? ¿Qué es el día 15 de diciembre de la Comuna? ¿Qué es el día 15 de diciembre de la Comuna? ¿Qué es el día 15 de diciembre de la Comuna? ¿Qué es el día 15 de diciembre de la Comuna? ¿Qué es el día 15 de diciembre de la Comuna? ¿Qué es el día 15 de diciembre de la Comuna? Así que los dejo cordialmente invitados, muchas gracias y que tengan un buen día.